Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés adelante, un poquito de amenazas son y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un menegito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Se baila así, se goza más Ay que ritmo sabroso, se goza más, que ese ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar, se goza más, vayas ponte a bailar Se baila así, el humor de Puerto Rico, es el que me gusta más Se baila así, oye de aquí para allá, se goza más Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical ¡Vamos! ¡Vamos!